Remo, perdóname, pero necesitamos un tiempo. No, 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 eso está fatal. Tengo que ser sincera con él. Sí. Lo siento, Remo, pero tenías razón. Me gusta Jimmy. No, 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 peor. Me pasé con la sinceridad. Ay, ahora cómo se lo di. Era para acá. Y me ha comprado flores. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Así que te llamas Silvana. No recuerdo haberte dicho mi nombre. Ya me averigué, pues. Cuando me interesa alguien me pongo chancón. Soy vecino de tus hijos. Ay, no me digas que vives en esa casa fea que está frente a la casa donde están mis hijos ahora. Bueno, es fea por fuera, pero por dentro es hermosa. Claro, si te gusta lo rusticón. No, de vez en cuando. Oye, es que maneja... No conozco. Claro, es mi pataza Pepe. Ah, ¿no era el que estaba con Rafaela? Él mismo. Y ahora que vas a ir más seguido a las nuevas lomas, cuando quiera hasta un tour por mi terraza. Ah, por cierto, mi nombre es Alberto Lara Smith. Más conocido como Tito. Tito. Ah, no, pitri, mitri. La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra. Y ahora, yo lo sé, y deja huella, vuela muy alto. ¡Vamos! Macarena, te he esperado más de 40 minutos. Me dijiste que estabas lista. ¡Perdón, Berti, que me tuve de bañar! ¿Qué te ha pasado? ¿Por? No, que por no te has bañado, claramente. ¿Por qué me mientes, Macarena? ¡Pero que me he bañado! ¡Mírame! ¿Qué pasa? Macarena, hueles mal. ¡A pistas! ¡Ja! ¡Ja! Me atrapaste. No me bañé. Me va a cruzar la nariz. Gigante como a Pinocho. Me bañé. Ahorita regreso. Espérame un ratito. No, 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 no. No tengo tiempo, Macarena. Es que lo haga el toque. Te lo juro. ¡No te vayas, Berti! ¡Macarena! ¡No te vayas, Berti! ¿Para qué me llamaste? Soy un idiota. Tú te portaste muy bien conmigo y yo te traté muy mal. ¿Esas flores son para mí? Sí. ¡Me encantan! Perdóname por lo que te dije ayer. Perdoname. Perdóname, Stavoss. ¿Dónde está el amor? ¿Adónde va cuándo muare? Y duele mucho pensar que nunca va a regresar Pasaron noches vacías con nostalgia y dolor Los amores se enfrían por falta de corazón Y cuando llegue ese día verás Solo mis besos tú recordarás En los labios del que esté contigo hoy Y cuando llegue ese día verás Que sin pensarlo tú me extrañas Pie derecho por favor, baja con cuidado Sí, por favor, ahí, cuidado con esto Sí, ese escalón está un poco Espera, espera, acá te tengo ¿Qué cosa? Sí, sí, ya, ya Oye, este Te vas a demorar mucho porque si quieres te espero ¿Qué serán? ¿Cinco minutos? Te esperamos, te esperamos Oye, hay que chambear, compadre No pasa nada si salimos más tarde, compadre, por favor Estás hecho un idiota nomás te digo, compadre ¿De quién habré aprendido, pues? Les voy a comprar un jarrón especial Mi amor, ¿puedo pedirte un favor? Sí, claro ¿Puedes deshacerte de ese libro? Pero Es caro y sabes que lo necesito Me da cosa que lo tengas Es solo un libro Ya sé Puedes arrancar la primera página Donde sale el nombre de su adefensio Kimberly, te estás poniendo en un plan bien infantil, ¿eh? Es para mi tranquilidad, flaquito Mira cómo me trataste ayer por culpa de ese libro Además en la primera página solo sale el título Está bien Arráncalo si quieres Yo no Tú tienes que hacerlo ¡Gracias! 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 ¿Haciéndote amiga de lo más bajo que hay en este lugar Solo para molestarme? ¿Estás celoso, Darlie? ¿Celoso? Para estar celoso tendría que importarme ¿Qué haces aquí? Me muevo el micro porque no tengo plata Por culpa de tu mezquintad ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Vivir acá con la vieja te pegó su presbicia? Recibo de agua, luz, teléfono, internet, celular, todo Pero yo ya no vivo en esta casa Te recuerdo que todavía está tu nombre Yo te la dejé cuando nos separamos Por lo menos encárgate tú de los servicios No me da la gana ¡Y a mí no me da la gana de pagarlos, pues! ¡Pues entonces dile a tus hijos porque su madre vive sin agua y sin luz! ¿Todo bien, Silvana? Sí, sí, Titus Todo bien Me ibas a enseñar tu terraza, ¿no? Y no va a ser Titus Sí, yo sé que no tiene todos los lujos a los que estás acostumbrada Pero tiene todo lo necesario para ser feliz Una... Una bonita vista Claro Aire puro Muy puro, muy puro Sí, sí Y dos asientos muy cómodos para las noches estrelladas ¿Para qué más? Sí, claro ¿Para qué más? ¿Te apetece una chelita? No, Titus Mira, yo en realidad... Uy, uy, uy Espera, espera, espera Caleta, caleta, ahí está tu ex mirando por la ventana Sí, te acepto una ¿Qué tiene con mi ex ese imbécil? Salud, pues, por el gustazo de habernos conocido Salud, Titus Soy un idiota ¿Cómo pude pensar que esas flores eran para mí? ¿Quién? Señorita herencia La busca el joven Remo Dile que ya bajó Sosónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónónón ¿Dónde está el amor? ¿A dónde va cuando muere? Me duele mucho pensar Hola Hola ¿Qué fue que querías decirme? ¿Sabes qué, Alessia? Ya sé qué me vas a decir No te preocupes ¿Y eso? No le puedo dar un beso a mi enamorado ¿Quieres hacer algo? Ya me voy a cansar de estar en la casa Sí, claro ¿Un cine? Perfecto Ya ¿Quieres pasar un toque? Sí, claro Vamos ¿Y qué me cuentas de Francesca Malguini? ¿Es tu vecina? ¿Algún secreto le conocerás? Por favor, a doña Francesca le conozco esta en los calzones No me digas que tú y ella fueron pareja No, no, Silvana Nunca tanto Lo que pasa es que vivimos cinco años con ella Hasta nos puso la cabeza de su corporación Yo fui gerente de recursos humanas Hasta que un día se volvió loco y nos votó como perros Anda ¿Y por qué? ¿Por qué nos votó como perros? No, no, no ¿Por qué vivieron con ella? Ah, porque Isabela había fallecido y se sentía triste la tía ¿Y quién es Isabela? La hermana es Rafaela ¡Ah, esa buscona rompe hogares! ¡Ah, su qué carácter! ¡Me encanta! Así soy yo, Titus Así soy yo Directa, sin pelos en la lengua Yo soy igual, Silvana A mí también me gusta decir las cosas en la cara y sin rodeos ¿Tú sabes que Diego me puso las cuernas con ella? Es un imbécil Habría que ser bien idiota para dejar un mujerón como tú Yo nunca te habría dejado, mi amor ¡Ay, Titus, qué lindo! ¿Otra chelita? No, no, Titus Yo creo que aquí lo dejamos mejor ¿Sí? ¿Te llevo a tu casa? Misma tarifada ¡Innova Cher! Innova Cher, no, vamos Innova Cher ¿Me trae mi hija, mi bolsito así? Sí, claro, claro Todo te traigo Papacita Papacita, Titus Toma, toma Sí, tranquila, tranquila Rosa para festejar lo bueno Que esta fiesta yo no me... No, Karen, ha pasado una hora Ya me voy No, no, no Dos minutos más Y bajo No, 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 no No, 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 no